Que cosas tiene la vida Me tocó verte partir Cuando menos lo esperaba Cuando te veía sonreír Un ganador de mil batallas Un verdadero guerrero Excelente ser humano Antes de México al sombrero Y hoy alzo mi voz Aunque no venga fuerte Gracias por ver el video Gracias por ver el video